Y un voluntario, el que va a empezar a hacerlo, ¿quién? ¡Yo! El retro, envolvemos a palillas como si fuéramos una cebolla, ¿de acuerdo? Por capas, como si fuéramos los escombros, ¿vale? Está atrapado. Lo atrapamos, ¿de acuerdo? Y tú, que estás fuera, el salvador, digamos, tienes que ir quitando los escombros hasta llegar al herido. El escombro que quites pasa a ayudarte. El objetivo del grupo es que este hombre no pueda llegar a... ¡Puede hacer lo que quiera! ¡Bueno, lo que quiera! ¡A ver si vamos a ver qué pasa! ¡El contrario! ¡No, no, no, no! ¡El contrario! ¡No, no, no! ¡Tu rescataré, amor mío! El escombro que quites ayuda, ¿eh? ¡No, yo no quiero empezar a ayudar! ¡No, yo no quiero empezar a ayudar! ¡Ah! 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 ¡Aah! ¡Ah! Vale, mellisco, bate poquilla, va, locao. Vale, ser un salte, eres una ayuda. La carilla también. Buena ayuda a quitar el hombro. El beso afilado. Vale, con el beso afilado hemos salvado por el lado. Buena compañera.